Chuchuchu 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 Venga 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 Venga, vamos Buenísima, tío Venga, eh Muy bien, eh Venga 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 Venga, Rodri Muy bien Venga, eso es Vamos Venga, bien Venga, bien Eso Venga, tío Fuerte Venga, Rodri Vamos, eh Que vas a salir ya Muy bien Venga, fuerte Tensión Venga, te metes ahí Muy bien Vamos, tío Venga, venga Venga, venga Ya es hacer fuerza ahí con los pies Venga, eh Venga, eh Venga, eh, ya estás fuera, tío Venga Mitte Joder Joder Qué bicho Qué buena, tío Qué buena No estoy gordo Un gordo no hace esto Igual Monchi sí